vamos a hablar de operadores vamos a hacer todas las operaciones posibles la mayor cantidad de presiones posibles que se pueda con los datos que estemos utilizando en nuestra aplicación en nuestro pequeño software que ya vamos a ir poco a poco construyendo se van a dar cuenta que al final de la tarde ya ustedes van a tener la capacidad de hacer el software que ustedes puedan imaginarse sin haberse dado cuenta en qué momento llegamos a eso entonces vamos poco a poco paso a paso y al final de la tarde no se van a dar cuenta que el rato ya sabían todo lo necesario vamos a ver los operadores aritméticos que son los operadores aritméticos fácil suma resta multiplicación división y uno que quizás en el colegio no se acuerden o tal vez incluso no fueron a esa clase el módulo por ejemplo ¿cuál es el módulo de 8 entre 3? 2 2 2 ok ¿qué es el módulo? exacto el residuo también se le dice ¿no? resto o residuo entonces tenemos hasta ahí 5 operadores vamos a hacerlo en código rápidamente voy a tener una variable que va a ser a para darle el gusto a Alexis a va a ser 10 y b va a ser 5 ¿ok? entonces si yo hago un print de a menos b ¿qué me va a salir? también 5 ahí está ¿verdad? entonces a más b bueno esa era la resta la suma igual 15 la multiplicación 50 la división 2.0 interesante entonces y por último el módulo ¿cuánto me va a salir? 0 ahí está ¿muy bien? entonces esas son las 5 operaciones aritméticas básicas ustedes pueden hacer la cantidad de veces que ustedes necesitan a lo largo de su sistema esto mismo simplemente conociendo eso ustedes ya podrían hacer una pequeña calculadora su primer software podría ser una calculadora tengo dos datos de entrada dos datos de salida es más puedo crear una tercera variable y en la tercera variable almacenar la operación por ejemplo a más b y acá y acá simplemente imprimiría c entonces a más b es c y lo que estoy imprimiendo es c 15 ¿qué es lo que quiero mostrarles acá? voy a hacer un énfasis otra vez en la parte de la asignación acá a la izquierda está el nombre de la variable que está siendo declarada y acá a la derecha con un signo igual yo le asigno un valor a mi variable el símbolo de igual el símbolo de igual significa asignación yo le estoy asignando un valor a mi variable en este caso 10 en este caso a la b le estoy asignando el valor de 5 a más b esta suma esta operación con este símbolo igual que ya sé que significa asignación le estoy asignando a c ok ahora ¿qué pasa si yo después de hacer un print c acá abajo yo digo a igual a 80 digamos y voy a hacer otro print de a muy bien entonces doy play y se imprime bueno se ejecutan los dos prints obviamente el primer print me da 15 y el segundo print me da 80 a que tenía inicialmente un valor de 10 ha sufrido un cambio ha sido reasignado su valor otra vez estoy utilizando la operación igual y estoy reasignando el valor de a con 80 entonces el valor al el término variable precisamente se refiere a eso que es su su valor el dato que está almacenando puede variar no va a ser único a lo largo del programa sino puede ser reasignado así de sencillo muy bien entonces con eso ya hemos visto los operadores aritméticos hagamos la prueba print c ¿verdad? estoy haciendo dos prints de c uno antes de hacerle la de asignación y uno después le doy play y miren que en este caso los dos son 15 ¿por qué? porque lo asigné lo asigné en la 4 ¿por qué no se aguarda eso variado? no ¿por qué no se aguarda eso no ha sido el que no ha sido asignado? porque dijo que 5 se hizo la operación pero al cambiar el valor ya superar había establecido un valor de c exacto exacto el valor lo que estoy imprimiendo acá es el valor de c la asignación de c pasó en la línea 4 si c no es reasignada c no cambia de valor mientras c no sea reasignada no va a cambiar su valor por más que las otras operaciones cambien no pasa nada ¿está claro lo que es la asignación? darle un valor ¿no puede haber el caso de que no lo lea de arriba para abajo? o sea que tome entonces A primero y el B segundo y el último A lo deja por fuera sí pero no es que en realidad no porque siempre el programa corre de arriba para abajo pero ya más adelante en especial si te metes con JavaScript no seas no seas así vas a sufrir un poco con ese tipo de cosas pero pero en general la norma es esa de arriba para abajo además para añadir cuando tu aplicación crece la vas separando en pedazos y ahí si el flujo podría venir por otro lado sí o sea aquí es un solo archivo y obviamente se haría para abajo pero luego vas a tener uno por aquí y otro viene por acá por acá por acá vámonos a la jerarquía de los operadores el meme no lo puse vamos el meme lo escribo me olvidé de mi meme ¿cómo se dibuja un perrito? no no eres ok típico meme y ha estado de moda últimamente solo un por ciento de la humanidad puede resolver esto ok ¿han visto ese típico caso? ese típico meme que solo el uno por ciento de los genios ¿así? ok listo entonces ¿cuánto es el resultado? 31 ¿quién da más? 8 8 8 4 32 32 16 32 8 claro a ver veamos que dice python bueno directamente vamos a hacer un print de ¿de qué? 8 por 4 menos 2 entre 2 8 8 play 31 31 31 31 ¿por qué? ¿qué se hace primero? la multiplicación 4 4 por 8 32 menos 1 ¿no? 4 entre 2 por 8 o sea otra operación ¿cuánto da? 4 primero la multiplicación luego la división eso lo va a comprobar ¿cuánto da eso? 6 6 para la respuesta o sea puede ser puede ser 2 por 8 16 o no claro porque incluso si esto sería de otra nomenclatura ahí se nota más fácil claro pero ahí podría ser una opción es 2 por 8 16 y la otra opción es 4 por 8 16 que sería 0 por 25 ¿no? 0 por 25 ¿cuál será? Python a ver ¿cómo era? 4 16 entonces bueno más es la forma de escribir en este caso pero ¿cuál es la jerarquía? no, no fue la multiplicación primero la jerarquía es la siguiente multiplicación división y módulo cuando tienen esto de izquierda a derecha en orden de aparición entonces es el proceso que hace el lenguaje cuando es suma y resta lo mismo de izquierda a derecha en orden de aparición ahora vamos a ver vamos a ver la agrupación de operadores la agrupación de operadores bueno bueno no creo que eso es más fácil de entenderlo igual con operaciones matemáticas simples para no perder tiempo eso son los paréntesis ¿no? para agrupar es paréntesis ¿no? esa es matemática sencilla eso lo llevan al código le dan un print le dan play y pueden jugar como ustedes quieran con eso entonces en este caso por ejemplo ¿cómo sería ponerle paréntesis? ahí ¿verdad? entonces con eso ya está mucho más que entendible ahí ya no hay lugar a duda ¿no? 8 por 4 y 2 dividido entre 2 lo mismo en este caso ¿no? digamos si lo pondría así también ya no hubiera duda no, no pasa nada entonces esa es la agrupación de en este caso operaciones también están los de comparación en el caso de la comparación vamos a tener fácilmente la como su nombre dice comparar dos valores por ejemplo ¿cómo podemos comparar dos valores? digamos 7 con 4 ¿qué comparación podemos hacer con esto? podemos hacer la comparación de que si es mayor si es mayor o igual si es menor si es menor igual o si es igual esto en app sí y esto en lenguaje de programación la sintaxis es la siguiente menor y mayor permanece vamos a hacerlo así esto es mayor esto es mayor igual esto es menor esto es menor igual y para hacer la igualdad vamos a utilizar doble signo de igual ¿por qué? porque habíamos dicho que con un solo signo de igual ¿qué era? asignación entonces para hacer la diferencia cuando queramos comparar la igualdad con doble muy bien y también existe una última que sean diferentes queremos validar si estos dos números son diferentes entonces para eso un signo de admiración perdón ¿signo de exclamación? admiración desigual o diferente ¿no? pero ¿qué respuesta me da esto? digamos si yo le digo print 7 mayor 4 ¿qué me responde? entonces ¿por qué? ¿por qué me responde un booleano? porque solo hay dos opciones que sea sí o que sea no no hay más entonces probemos eso para terminar esta parte entonces print 7 mayor que 4 play true entonces esto es verdadero menor sería false y así podemos ir con todos ¿no? false true y ustedes pueden jugar con todos los operadores de comparación lo último que vamos a ver en este tema es los de agrupación en este caso vamos a hacer los de agrupación O y los de agrupación Y con eso vamos a terminar por ejemplo un ejercicio simple queremos hacer algo que solo esté permitido para las personas que sean mayores de edad pero no de la tercera edad o sea en otras palabras mayores de 18 y menores de 65 ok sí digamos entonces queremos excluir a los menores de edad y a los de la tercera edad entonces solo vamos a validar entonces ¿cómo hago esa validación? quiero decir que sea menor perdón mayor igual que 18 y menor no menor menor solamente que 65 ¿cómo escribo esto en código? listo entonces digamos que yo tengo bueno 29 años entonces mi edad es edad 29 entonces ¿cómo valido que edad esté en este rango? le digo que edad sea mayor o igual que 18 pero también tiene que haber una segunda condición y ¿cómo escribo y? en Python perdón en la mayoría de los lenguajes de programación se va a utilizar el doble ampersand en Python en Python en este caso se utiliza el ant pero lo vamos a escribir con ampersand para que se entienda de una manera global edad sea mayor igual a 18 y otra vez edad sea menor que 65 ¿ok? entonces este operador significa y o and en inglés nada más con eso ustedes pueden jugar para hacer validaciones de tipo anidadas tengo que hacer dos validaciones y este operador me va a ayudar qué pasa si yo lo que quiero es al revés que quiero que solamente estén en otro grupo los que sean menores de edad o de la tercera edad o sea es lo contrario ¿no? de este ejemplo entonces digamos que yo tengo otra vez 29 pero quiero validar que no soy ni niño ni adulto ¿no? entonces edad sea menor que 18 ¿menor igual? no menor menor ¿menor igual que 18? no sí también podría ser entonces edad que sea menor que 18 o ¿cómo se escribe o? con doble palito ¿qué significa or? doble pipe ¿ok? ese es el símbolo de pipe entonces que la edad sea menor que 18 o que la edad sea mayor que 65 o bueno mayor o igual o mayor que 64 digamos ¿no? podría ser lo mismo entonces este operador del doble pipe en este caso me va a significar or en algunos lenguajes de programación otra vez eso ya es tema de sintaxis van a poder escribir el doble pipe o tienen que escribir el texto or en el caso de python es con or así que ya les dejo de tarea hacer esta pequeña prueba y ustedes van a van a recibir ¿qué van a recibir? otra vez exacto entonces cuando nosotros hacemos una validación de este tipo siempre 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 vamos a esperar una respuesta booleana true o false sí o no no hay medias tintes ¿listo? eso es entonces ya saben tipos de datos ya saben variables ya saben guardar datos en variables y ya saben jugar con esos datos así que después del almuerzo se vienen recargados porque se viene lo pesado tie-le los ya saben si la no hay se re se re